para convertir 0.5 a porcentaje o cualquier decimal a porcentaje solo tienes que multiplicarlo por 100 o lo que es lo mismo, trasladar el decimal dos unidades para este lado, 1 y 2 pero como acá no hay otro número, siempre se completa con 0, ahora sí 1, 2, nos ubicamos después del 0 entonces, primero lo copio todo ahora después de este 0 va el punto decimal que se trasladó dos unidades y como después de este punto decimal no hay más números a este lado entonces borramos ese punto decimal y como 0 a este lado no vale nada también lo borramos y solamente colocas el porcentaje y listo 0.5 es 50%